Las piedras de Georgia. ¿Cómo se divierten jugando con las mentes de tantas personas? Hola, gracias por acompañarme en este video. En esta ocasión y en respuesta a comentarios que he recibido, me parece oportuno hablar de este tema esperando incentivar la apertura de mente para escuchar algo diferente a lo que siempre han escuchado. Si se molestan o no están de acuerdo, están en todo su derecho, pero al menos traten de escuchar otros puntos de vista. Para poner en contexto, la mayoría sabe del poder de las logias masonas. Salta a la vista la obra y poderío que la masonería tiene en nuestro mundo. Ellos han sido los arquitectos de toda estructura, llámese financiera, política, religiosa, arquitectónica, lo que se te ocurra. Allí hay al menos una logia detrás. Si hay algo que hay que reconocerles a estos grupos de poder es su gran conocimiento sobre cómo operan las cosas en este mundo. ¿Cómo opera la mente humana? Ostentan grandes conocimientos en lo oculto, en las ciencias, en el esoterismo, en fin. Pero hay algo en lo que se distinguen. Utilizan el engaño para condicionar el libre albedrío de los humanos para al final obtener el resultado deseado. Un psicólogo diría que son maestros en manipular las mentes humanas. Pero además hay algo que no se aborda y es el enorme sentido del humor que estos grupos de poder tienen. Esto lo digo en tono sarcástico porque ahora tengo que aclarar todo porque si no se puede malinterpretar. Pero esa es la verdad. Esta gente ha utilizado ese estereotipo del mal en el que el arquetipo es socarrón, es maldoso, le gusta engañar, hacer diabluras, valga la expresión. Se regocija por eso y por el miedo y la confusión que causa. Así pues, todo lo que abunda en este mundo está plagado de bromas pesadas, de ocurrencias mezcladas con seriedad, de mentiras mezcladas con algo de verdad, de tonterías mezcladas con datos que parezcan interesantes y que ameriten un análisis, una investigación. En todos lados encontrarás estas particularidades. Te pongo este ejemplo, las famosas piedras de Georgia. ¡Ah! Cómo se han servido de este tema. Le han sacado un jugo tremendo. Y allí los tienes investigando a profundidad cada piedra, cada centímetro cuadrado, que no se les vaya ni un detalle. Investigaciones con muy buena intención, en la mayoría de los casos, hay que decirlo. Muy minuciosas. No, mira, esta columna está escrita en este idioma y esta otra en otro. Y si te vas al ángulo de esta columna, verás que hay códigos escondidos allí. Y bueno, no necesito repetir todo el rollo. Seguramente ya lo has escuchado. Aquí te pongo todo lo que las desmentadas piedras dicen. Bueno, todo muy bien. ¡Qué misterio! ¡Qué descubrimiento hicieron! Aunque las pusieron en medio de la nada, en un lugar francamente insignificante, a simple vista la gente dice, ¡los cachamos! Quieren reducir la población. Lo demás que está escrito allí no tiene nada a resaltar si lo ves bien. Parece un manifiesto idealista. Y lo de ser un cáncer, hasta cierto en muchos sentidos. Pero lo que les brinca a la mayoría de los teóricos es la reducción y el mantenimiento de la población mundial en 500 millones de humanos. Bueno, de allí se soltaron una serie de teorías conspiranoicas. Ya no de conspiración. Pongo la diferencia entre conspiranoia y conspiración en comentarios. De allí, todo proyecto, toda agenda de la ONU, todo tiene como agenda oculta la reducción drástica de la población mundial de acuerdo a los conspiranoicos. Y la gente desde allí ha creído en eso. Pero volvamos a leer el dato, por favor. 500 millones de humanos en el planeta. ¿De verdad hay alguien que crea que el planeta se puede sostener y puede sostener un sistema tan meticulosamente diseñado e hilvanado con solo 500 millones? Por favor, si son los masters, los dueños del mundo y cada vez son más poderosos por la maquinaria que han echado a andar, ¿de verdad alguien cree que con 500 millones les alcanza? ¿Esto tiene algún sentido? ¿Alguna lógica? Estas piedras construidas en 1979 en medio de un paraje X, puestas allí para que la gente las descubra casualmente e investigue. Es decir, al señor R.C. Christian, que fue quien las mandó a hacer, ¿se le ocurrió que este planeta solo necesita 500 millones? Si se calcula de manera científica, no con ocurrencias como estas, que hace 2.000 años había unos 300 millones de personas en el planeta. Hace 800, un billón. Es decir, que Mr. Christian, yo creo, estaba harto de tener vecinos y se le ocurrió que con 500 era suficiente. ¿De verdad alguien cree que los mazones o el Mr. Christian hablaban en serio? Si hay algo que buscan es poder, riqueza, mantener una granja humana que les reditúe pingües beneficios. Sí, es verdad que ya somos demasiados. Ahora sí que nos pasamos de la raya. Eso es muy cierto. Hay sobrepoblación. No se puede negar. Ahora, la idea de que estamos a merced de estos y que nos quieren reducir drásticamente siempre está presente. Bueno, pues ya hubieran rodado muchas cabezas, ¿no te parece? En un corporativo, los que hemos trabajado en una empresa para alguien, si no haces lo que te corresponde, pues te truenan, te corren. En este caso, los que están al mando de reducir, no han hecho su tarea. Ya nos dejaron reproducirnos demasiado. Fíjate, 500 millones y ya vamos en 7 billones. No, pues la verdad son unos incompetentes ineptos. Otra, tienen la capacidad para provocar lo que se les dé la gana en el planeta según teorías, pero aún así no hay manera de reducirnos a 500 millones. Cada segundo nace un nuevo bebé en el mundo. Mira, ya con ese simple hecho, estas piedras no tendrían validez alguna, pero no. La gente las ama. Estamos en 2021 y seguro para el 2035 se seguirá hablando de esto. Nuevos descubrimientos hallados en las piedras de Georgia, lo que nadie te dice. Ese seguramente será uno de los títulos virales. Aunque a muchos les moleste. Estas piedras, así como otros hallazgos misteriosos en donde se descubren datos como estos de las piedras de Georgia, son una broma pesada. Es un juego para que la gente se asuste, conspire y se mantenga en estado de paranoia. Las logias no necesitan hacer manuales en piedras o en monolitos para saber cuáles serán sus acciones. Mucho menos las anuncian cuando de verdad las van a realizar. Pero sí necesitan cultivar ese tipo de mensajes, de bromas, de jugarretas, de engaños y acertijos, de mentiras, de confusión. A estas alturas ya te puedes hacer una muy buena idea de lo mucho que ganan con nuestra distracción y nuestro miedo. Por eso, todo está diseñado para distraernos. Absolutamente todo. Las piedras de Georgia no son más que una broma muy pesada que sigue distrayendo y embaucando a la gente. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.